Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia tu motor anda mejor. Entra hoy en Despegar y compra tu viaje por Argentina. Tus paquetes y alojamientos en hasta 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos. Además, comprando tu paquete en Despegar, el vuelo y hotel juntos ahorrás hasta un 30%. Despegar. Vivir viajando. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Las Manolas Catering Express. Perniles, carnes y mucho más. Todo al horno de leña. Hacé tu pedido y ellos lo llevan a tu casa. Búscalos en Instagram. Arroba las.manolas o en lasmanolas.com.ar y conoce todas las promociones que tienen para vos. El lubricante americano. Valvolín. Llegó Cinépolis a Plaza José. Increíbles pantallas 2D, 3D y la mejor calidad de sonido para que vivas una experiencia de película. Bienvenido el cine a Plaza José. Bienvenido Cinépolis. Paseo José. Estación Facultad de Medicina Línea D. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires. On Air. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 1168-61-1043. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todos los sábados en Punto Caramelo disfrutamos un momento dulce. Junto a Ileret Stevia te invitamos a compartir la alegría de los momentos más dulces de la semana. Ileret Stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Ileret Stevia. Elegí lo rico. Este verano todo lo que necesitas está en Rex. Jardín y aire libre, climatización, juguetes y más. Encontrá las mejores ofertas en SomosRex.com y en nuestras sucursales. Rex. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Somos Urbana Play 104.3. Suscribite. Compartí tu radio. ¿Para qué sirve un programa de radio? Pensemos. Sirve para conocer el estado del tránsito. Sirve para merendar. Sirve para encontrar a otros como uno. O simplemente sirve para ver y escuchar. Vuelta y media. Le sirve. Veinte minutos para las siete de la tarde. Veinticuatro en realidad. El aplauso para Martín Pirojansky y para Alan Zabak. Señoras y señores. Gracias por venir. Gracias por estar. ¿Cómo están? Bien. Gracias por invitar. Por favor. Por favor. Espectacular. Bueno, se estrena mañana el método Tangalanga. Los señores acá... Voy a contar solo de los personajes que hacen. Martín hace el mismísimo Tangalanga. Era un gran papel, Martín. La rompés, boludo. Sí. Sí, sí, sí. Tremendo. Gracias. Difícil, ¿no? Difícil porque tenía que hacer dos personajes. Claro. Porque en la película hago de Jorge, que es un oficinista muy tímido, extremadamente tímido, que no puede hablar en público y que a través de una hipnosis que me hace Silvio Soldán... El personaje que compone Silvio Soldán. El personaje que compone Silvio Soldán. Exactamente, porque es verdad. Mira, empieza a aparecer Tangalanga cada vez que levanto el tubo del teléfono y hago unas bromas telefónicas que se las llevo a mi amigo Sixto, que es acá el señor Alan Zabag, para levantarle el ánimo. Pero sin querer, o sea, en realidad la llevo para mostrarte que me da la locura que me está pasando. Sí, que le hiciste a un personaje que quería... Metele al micrófono, Alan, por favor. Perdón, perdón. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, un poco de casualidad y Sixto se copa, le encanta, se ríe, se alegra en el medio de un hospital, donde la está pasando un poco mal, está demorado ahí unos días y bueno... Y a Tangalanga le pasa de todo también, tiene un amor ahí, va, una chica le empieza a gustar, que es Julieta Silver, que la rompe también. Sí, ella está increíble. Está muy bien. Julieta parece que está... Y la película está muy bien ambientada en esos años. ¿Qué años son exactamente? 60's. 60's. Principios de los 60's. Muy bueno. Ah, y tan vieja la historia de Tangalanga. Sí. Y a mucho más acá. Es que él era muy grande, de hecho, lo conocemos de grande, ¿viste? Claro. Porque él tuvo dos etapas, la historia verdadera. Hizo un poco de Tangalanga para Sixto, y después lo deja y lo vuelve a agarrar, creo que de grande le agarra a Patitis. Los 80's. Y ahí en la casa empieza a grabar de vuelta aburrido y empieza a hacer a Tangalanga. Vamos a contar para alguno que no sepa. Hoy decíamos, es como el primer youtuber, sin que exista youtuber. Porque se hace conocido sin los medios tradicionales, no los necesita. No había viralización. De boca a boca. Viralizaba en cassette, la gente los copiaba. La clase media porteña estaba repartido. De hecho, debe haber un montón de cassettes que no conocemos, un montón de jodas que no se viralizaron tanto y que deben andar por ahí. ¿Nadie recopiló nada? ¿Nadie formalizó nada? Está en Spotify. No, está todo en Spotify, está en YouTube. En YouTube una cuenta oficial, pero hay mucho, es muy vasta. Y en YouTube hay un montón, sí. Él llamaba al comercio, ¿no? ¿A gente también? A Jeda Plomero. Yo no sé si le pasaban datos o él agarraba el clasificado. Claro. Creo que había un poco y un poco, ¿no? Como gente que decía, che, llama este. Creo que después de más grandes ya le decían, llama este. Venga, volvete loco porque no le gusta que le digan. Claro. Bueno, trabajó con Matías en la radio, con Matías Hijopito, Rock and Pop. Y creo que hizo algún trabajo más. No sé si en teatro estuvo. En teatro hizo en vivo. Hacía llamados en vivo. Sí, en YouTube están. Muy bueno. En la trastienda, creo, no sé dónde. Pero hacía llamados en vivo. Espectacular. Y Espineta fanático de él, además. Sí, sí, que lo invitaba a comer a la casa para que lo putee. O sea, iba a Tangalanga y lo puteaba en la escena y le encantaba. Un poquito de puteado. Muy bueno. Esa gente que le gusta escuchar un motor. Ajá. Muy bueno. Y para la película, no sé, ¿hablaron con el mundo de Tangalanga, con algunos familiares de él o nada? Bueno, Mateo Vendezky, el director, sí. Estuvo en contacto con la familia. De hecho, se llama Jorge Rizzi el personaje y Tangalanga se llamaba Julio de Rizio. Hubo un pedido ahí de cambio de nombre. Pero la verdad que para lo que me tocaba hacer de Tangalanga, con escuchar las jodas telefónicas en Spotify o en YouTube, ya para mí era suficiente. Era más componer el otro personaje, que es el que está a lo largo de toda la peli y cada tanto aparece Tangalanga, el alter ego que tengo. Bien. ¿Y era así de tímido el Tangalanga? No, no, no. La película es una pseudo biopic porque no es real. O sea, sí toma lo de Sixto que tenía el amigo internado y le llevaba las bromas para levantarle el ánimo, pero después todo lo demás es totalmente libre. Sí, ayer le pregunté. Estaban los familiares ayer. Ah, estaban los familiares. Aparte en la fila. Atrás nuestro pegado. Qué presión, qué presión. Escuchamos todo lo que comentaban. ¿Y qué decían, por ejemplo? No, no, ayer le pregunté puntualmente si había sido así como se conocieron los padres, digamos. Ajá. Pero no, no había sido así la historia. Claro, como se conoce. No estaba exactamente igual, pero había algo de eso. Es que él era extrovertido, no era tímido. Sí, no era tímido. Tiene hijos, digamos. Sí, hay nietos. Tiene una bisnieta que aparece en la película de Extra. Mirá. Sí. ¿Qué? ¿Ya es grande la bisnieta? Y tiene, tendrá 20 años, no sé. Si no me equivoco, la cantante, vos que viste la película también, ¿no? Sí, la nieta. La cantante al comienzo de la película. Familia artística, entonces. Sí. Qué bueno. Está Luis Machín, Luis Rubio, Julita Silva, lo dijimos. Sí. Machín está muy gracioso. Muy gracioso. Es increíble, Machín. Y ese trabajo que muestra la película, ¿lo tenía o también es parte de la ficción? No, él trabajó en Palmolive y creo que también trabajaba en Odol. De hecho, cuando trabajé con Susana Jiménez, le conté que iba a ser de Tangalanga y me contó que su papá era amigo, porque el papá de Susana también laburaba en fragancias. Creo que iban a comprar menta juntos, una cosa así me dijo Susana. Claro, ahí muestra otro mundo con los jabones, con la fragancia en la película, que está buenísimo. Me hizo acordar a Mad Men, que es una de mis series favoritas. Sí. Me hizo acordar. La referencia total. El arte, la estética. Yo me acuerdo cuando probé la ropa y todo y le dije a Mateo. Sí, Mateo estaba con eso. El tono de la serie es otro. Sí. Pero viste que en Mad Men igual actúan un poquito... Exagerado por momentos, como medio de peli vieja. Ajá, puede ser. Sí. De hecho, hay gente fumando también. En el bar donde ustedes charlan al principio de la película. Sí, y eso es un bajón porque es ilegal fumar en cámara. Entonces, tenés que fumar cigarrillos de, no sé, que los hacen. Sí, salvia con orégano. Hay una porquería. Qué raro que sea ilegal fumar en cámara. Y, bueno, es una ley, no sé. Y aparte, no está... ¿O qué ficción? No está prohibido imitar un asesinato de última, pero fumar... Yo creo que alguna vez, hace poco tiempo, alguna vez, en un plano de frente, que se veía distinto color y no sé qué... ¿Fumaste un pucho? Me parece que sí. Está llegando la policía. Está llegando la cara. Está llegando la cara. Y lo que está bueno también de esta historia de Tangalanga es que, obviamente, era anónimo. Nadie sabía quién era. Claro, claro. Pero hasta bien entrado, tuvo muchos años de... Como un vizarrápido. De hecho, de que no... Algo así, era el vizarrápido de ese momento. Pero no se sabía, ni en su barrio, nada. Es que... Perdón, no, que él tenía miedo que lo caguen a piñas. Claro. O sea, por eso se disfrazaba, nada más que por eso. Y el entorno social no le gustaba. Es la teoría de Superman, que uno dice, mirá, con los anteojos, no sabés que Superman, porque su pudo anteojos... Tangalanga usaba un montón de disfraces, y no marco yo no... Después le conocimos la cara a él, pero con poco dejás de saber quién era otra persona. Bueno, vizarrápido de la gordita de anteojos también. Bueno, yo en la película, en un momento, me disfrazo de Tangalanga, y soy bastante parecido, pero no porque... No es que soy parecido, pero te pones eso y cualquiera es parecido. Y toda la gente con la que laburé a lo largo de toda la película, buena onda, el día que me disfrazo de Tangalanga me pide fotos todo el equipo, todos los extras. Es espectacular. Es espectacular. Te había puesto los bigotes arriba de los bigotes. Ahora, le decían Tarufeti también, ¿no? Sí, en un momento. Tarufeti. Es que él usaba como muchas personalidades tenía. Y era muy común, no sé si ustedes lo hacían, hacer juegas telefónicas también. No había Jolera Ibi, no había nada. No había nada. Unidad. Pedir pizza para otra casa, ya con delivery, ¿no? Te juntabas con amigos a hacer juegas por teléfono. Pero acá no había... Sí. Perdón. No, una que salía, que algunos, cuando estabas afuera, por ejemplo, llamabas a cobro revertido, entonces llamabas a Julieta, le decían, familia, buscaban la guía, familia Pink. Sí. Ah, llamas a su familiar de Italia. ¿Acepta el llamado para pagarlo a usted? Uy, sí. ¿Le mando el llamado? Vos decías, no tengo familiar de Italia. No, claro, no tengo familiar. Y otro amigo hacía de italianos, por ejemplo. No, hermoso. Esa era la consola la noche. Muy elaborada, elaborada. Pero era como chistes concretos, era, hola, señora, puede fijarte si de su caricia sale agua. Me parece que está calanga. Después, fue el primero que empezó a desarrollar, que la joda telefónica la llevó a... Larguísima. Después estábamos los más cagones que llamamos a lo que nos gustaba y le cortaba. También. Hola, ¿qué tal? Solamente escuchar el honor. Porque ella te tenía que llamar. Le tocaba a ella, no llamaba. Decís, no debe estar en la casa. Llamabas y te atendía y la puta madre. O atendía al padre. Sí, claro. Sí, sí, terrible. Yo llamaba con mis amigos a los 10, 11 años al rubro 59. También, claro. Teníamos voces de nenes. Uh, medio turbio todo. Claro, las minas se daban cuenta inmediatamente. Nos decían unas cosas que después no dormíamos. En una radio con Pablo hacíamos un sketch que llamábamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, también decían cosas que decían, uy, demasiado. Demasiado. Quería saber esto, la información no estaba preparada. Pobres pibas que estaban laburando también. Claro. Llaman a hincharte las pelotas. Sí, te ocupan la línea. ¿Escuchamos una de Tangalanga? Cómo no. Se estrena mañana en todos los cines argentinos. El método Tangalanga la dirige Mateo Vendesky. Actúa Martín Pirojansky, Julieta Silverberg, Alan Zabag, Luis Machín, para que haya un goy, ¿no? Sí, era hebraica. Sí, está Luis Rubio también. Sí, es verdad. Sí, en un momento hablábamos en hebreo y no nos dábamos cuenta. Ah, Rafa Ferro también. Ahí está. Bueno, escuchemos una de Tangalanga. A ver. Hola. Sí, el señor Néstor está. Sí, sí, señor. Ah, ¿es usted señor? Sí, señor. Claro. Yo lo llamo señor porque ayer un sobrino mío fue atendido por usted y usted le pidió una media americana. Sí, sí. Y usted me lo peló, este chico. ¿Cómo podemos arreglar esto? Y si está pelado, qué sé yo, está pelado. Pero si es una media americana... Señor, mire la barbaridad que usted me dice. Si está pelado, está pelado. Sí. No va a decir, si está pelado tiene mucho pelo. No, pero lo que pasa, señor, le explico. Usted es el tío de este muchacho. Sí, señor. ¿Qué edad tiene su sobrino? 42 años. Pero señor... ¿Cómo señor? Señor, 42 años. Una media... ¿Y por qué no llamó su sobrino? ¿Y sabe por qué? Él es tartamudo. Sí. Y mientras le explica a usted, se pone nervioso. Y no le digo si se mira al espejo, se quiere morir, ¿no? Pobre muchacho. Ahora, ¿usted atiende gente así que le corte...? ¿Tartamuda? No, tartamuda no. Sí. Atiende gente... Bueno, no es tartamudo, pero se le nota únicamente cuando habla, ¿no? Sí. De manera que... Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Entonces, querido amigo Néstor, yo voy a hacer así. Mañana sábado, ¿usted trabaja? Mañana sábado trabajo. ¿No trabaja? Sí, sí, trabajo, trabajo. Aparte yo... Escúcheme. Pero que él estaba desconforme con mi corte. Sí, estaba mal. Es que si usted lo... Mañana yo voy a ir con mi sobrino. Tiene 42 años y yo voy con él porque él tartamudea. Sí. Si lo tiene que... Si se llega a enojar, supóngase que se le ocurra de ponerse nervioso y lo quiera putear. Mientras termina de putear, usted ya se fue. No, no, pero escúcheme, espere un poquito, espere, espere un poquito, espere. Espere un poquito. A ver. Yo entiendo que usted por su sobrino hable, pero yo no voy a dejar que su sobrino me putee. Pero escúcheme, si yo en lugar de putearlo a mi sobrino le digo a usted ahora, estimado señor Néstor, usted es un pelotudo. Sí, sí. ¿Usted cómo lo toma eso? Sí, mire, yo entiendo que usted por su sobrino me diga que yo soy un pelotudo. Sí. Pero también... Espere, mi señora me dice, ¿quién te dice eso? Él es el tío de un señor que dice que le corté el pelo. Querido, si no sabe su mujer que usted es pelotudo, no se sabe nada. Sí, no, mi señora sabe. Pero ¿sabes lo que pasa? Le voy a explicar una cosa. A ver. Este, yo lo entiendo. Perdóneme, y además no es su señora, es su mujer. Cuando usted lo casaron, ¿cómo dijo el juez? Marido y mujer. Marido y mujer. Y no diga, mi señora, sos mersa. Señor, es la señora de la vuelta de tu casa. Mire, escúcheme, escúcheme, yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo entiendo que usted ya ve por el pelotudo de su sobrino, porque si... No, no. Si ya me estás hablando de pelotudo, yo te hablo de pelotudo también. Pero oíme. Y el pelotudo, ahora me vas a oí vos, pelotudazo. Si el pelotudo, reverendo pelotudo de tu sobrino, porque no es un pelotudo, es un montón de pelotudo junto. Porque si yo vengo y yo le hago un buen corte, hace 25 años que estoy cortando en Parque Patricio. ¿Cómo progresaste en la vida vos? Pero 25 años. A venir a la plata y chiclar, a decirle al pelotudo de tu sobrino. 25 años de peluquero, dejate de jugar. 25 años. Una media americana, ¿sabés con qué la hago? Con la punta de la uña. Con el orto, la señora. No, no. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el pelotudo tartamudo de tu sobrino, y yo no te tengo más respeto, y te digo más, vení también a la peluquería vos que te voy a hacer pelo y barba. Pelo y barba. Te voy a peitar hasta el culo. Ahora me vas a oír a mí, pedazo de pelotudo, reverendo pelotudazo, que vivís en un camión lleno de pelotudo. Porque si el pelotudo de tu sobrino a los 42 años tiene que hacerse la más por el tío. Y encima que el tío es un maleducado de la puta madre que la parió. Porque vos no sos un pelotudo. Y la verdad tenés razón, no sos un pelotudo. Yo soy un bisnieto de hijo de puta. Porque me venís a hinchar las pelotas. Pero, oíme, en realidad... No te oigo un carajo. Néstor, te felicito, 25 años de peluquer. Perdoname porque me pongo mal. Te tendrían que hacer un monumento al pelotudo a vos. No, no, pero escúchame, yo te estoy diciendo a vos, me la estoy agarrando con vos. Y sinceramente, me la tendría que haber agarrado con la enfermera que te trajo al mundo, porque tendría que haber matado, pelotudo. La enfermera que me trajo al mundo fue la que te cagó a vos. Pero no, a vos no, a la verdad que a vos no te parió, a vos te escupieron, pelotudo. No, no. Te escupieron. Me escupieron, está bien. Te escupieron. Por lo menos, Néstor, cachá las herramientas que tenés en la peluquería y mandalas a afilar. Sí. Porque aparte de estar oxidado... Te voy a depilar el culo, escúchame a mí, pero con una pinzita de depilar. Y veníte a la peluquería, porque ya que tenés bola para llamarme. Sabés cómo duele, ¿no? Veníte para... Veníte, que ya sabemos, te depilo. Sí. Somos dos que sabemos, te vamos a depilar, pero te vamos a hacer un lavadito de cabeza. Néstor. Acordate de lo que yo te digo. Pero mañana veníte, ¿sabés que la abro? A las nueve. Pero por hoy voy a venir a las ocho, así te me entretengo más. Pero no te van a alcanzar las banditas para taparte la carita. Mirá, yo quiero terminar esto con todo... No, no terminás, ahora seguíla, pelotudito. No. Porque si vos tenés bola, ¿sabés lo que pasa? Vos me decís pelotudo, ¿sabés por qué? Deberá tener la mano chica, pelotudo vos. Eso es muy viejo. No, no, la mano y la boca, chica, pelotudo. Pero por Dios... Porque mientras vos me estás llamando por teléfono... ¿Dónde vas a preguntar a tu señora con qué macho debés estar, pelotudo? No tengo señora, tengo mujer. ¿Pero qué vas a tener mujer? Vos tenés un travesti, pelotudo. Y no sé si el tartabudo de tu sobrino... No sé si el tartabudo de tu sobrino... Tardó tanto en explicarme el corte, que él me fui a la mierda y lo peleé. Esperá que te... Esperá que te doy con mi sobrino. Dame, dame con él. No corté. Dame. Dame. Hola. Hola. Usted me... Me, 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 me. Y acá está la charla de Tangaranga, años 80 esto. Nos íbamos por la ruta escuchando Tangaranga, escuchando cassette de chistes. Algunas partes hoy ya políticamente incorrectas o partes que ya no causan gracia. Pero hermoso, cómo arranca todo de algo tan chiquito y lo pone tan nervioso al señor y cae, el peluquero cae. Lo mantiene. Y lo mantiene, mantiene la tensión ahí. Y era con público esto, presente. Pero es increíble cómo la gente no le corta, eso me llama la atención. ¿No? Cómo sigue, sigue, sigue. Y aún cuando saben que le están tomando el pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Otros tiempos. Otros tiempos. Había más tiempo también. Pero no puede ser que no corte, o sea, cortaste mil veces en tu cabeza con los tiempos de hoy. Mil veces cortaste. También si tenés la posibilidad de putear durante 12 minutos de corrido y tuviste un mal día, ahí la agarrás. Puede ser también. Pero es verdad, no teníamos nada que hacer, más que atender el teléfono. Claro, no había otra cosa. Cuando estabas en tu casa. No hacías nada. No había tantos canales. Y atendías el teléfono. Y algunos le cortaban y él los volvió a llamar. Sí. Y atendían y seguían puteándolo. Qué lindo que hayan hecho una película de esto. ¿Y cómo fue? ¿Lo llamaron? ¿Ya lo conocen a Mateo? ¿Lo conocían de antes? Sí, yo soy amigo de Mateo hace muchos años. Y nada, apenas le llegó, Dukovsky tenía la idea de hacer este proyecto hace 10 años ya. Dukovsky, productor de cine. Dukovsky, productor. No hay un González, no hay un Martín. Y de hecho, creo que el primer contrato lo firmó Tangalanga con Dukovsky, como que estuvo involucrado. Y después, bueno, le llegó a Mateo la oportunidad de hacerlo y propuso que lo haga yo. Y estuvo bueno, laburar con un amigo era como lo ideal. Es riesgoso también. Es muy riesgoso, sobre todo porque nunca habíamos trabajado jugadores. Claro. Estaba idealizado, ¿no? Sí, sí, es verdad lo que decís, porque en general los amigos que tengo que me hice en el medio, los conocí trabajando, entonces ya sé cómo es trabajar. Pero con Mateo no, lo conocí porque éramos vecinos. Y de pronto me llamó y dije, bueno, primero ojalá me guste el guión. Claro. Lo escribió él también. Lo escribió él con Nico Dukovsky y hay una versión anterior de Sergio Dukovsky, que es el hermano de Diego. Y lo leí, me encantó. Es un alivio para mí. Claro. Qué bueno que me guste. No, si no le decías, en esas fechas no puedo. Claro. Yo me veía que estaba en mi casa. Claro. Los hijos son vecinos, ¿viste? Claro, mirando por la ventana. No, y después el rodaje fue espectacular. Fue súper divertido, la pasamos súper bien. La pasamos. Bien. Y ustedes sí, trabajaron juntos ya muchas veces, ¿no? Algunas veces. Menos de lo que parece. Parece más, ¿no? En el imaginario hasta que muchos. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Mi primera boda, que no tenemos ninguna escena juntos. De Wino. Vino para robar, nos cruzamos. Vino para robar, no nos cruzamos. Tampoco nos cruzamos. Hicimos un piloto una vez. Hicimos un piloto que le quedamos de amigos. El piloto lo hizo Wino. Sí, que llamaba Gente como Uno. Y no pasó nada. No pasó nada. Y ahí sí teníamos un montón de escenas juntos. ¿Y después? Bueno, una vez te dirigí un sketch. Una vez me dirigió un sketch que hago de Hitler. No lo vi. Una reencarnación de Hitler. Bien. ¿Y es un Hitler bueno? ¿Un Hitler bueno? Sí. ¿Y debe estar en YouTube? Es él haciendo de Hitler. Reflexiona. Reflexiona un poco con el doctor. Me interesa eso. Está muy divertida. Está ahí en YouTube. Ajá. Y eso es todo. Y eso es todo. Creo que sí. Bueno, y esto, el método Tangalanga ahora. Creo que sí. Creo que eso es todo. ¿Y cómo está la vida de cada uno? Muy bien. ¿Martín, porno y helado? Porno y helado, estoy esperando que me den el ok para filmar la segunda, que ya está escrita. Bien. Pero se está atrasando, así que, no sé, para mí es 2024. ¿Viste esos secretos de las plataformas que no se saben? Nunca se entiende. No te cuentan nada, no sabés nada. Pero ya está todo el elenco. Bueno, sí. Pasa que las agendas, ¿viste? No sé, ahora Sofi Morandi va a hacer una super obra en Calle Corrientes a mitad de año. Nachito no sé en qué andará. Claro. Cuando sepamos fechas nos sentaremos a charlar. A ver qué onda. Eso y algo más. Y estoy escribiendo una peli. Ajá. También, que iba a hacer hace mucho, antes de porno y helado, y ahora la estoy reescribiendo. ¿Te gusta más dirigir que actuar, es verdad eso? Sí. ¿Y por qué será? ¿Tenés explicación o simplemente te pasa? Es más completo. Hago más cosas. No sé, cuento la historia yo como la quiero contar. Claro. Me encanta igual trabajar para otros, ¿eh? Como que ahora con Mateo me encanta ser solo el actor también. Y te relajás, te entregás así, no pasa nada. Re, re. De hecho, no sabía qué hacer entre escena y escena, porque estoy acostumbrado a estar corriendo, ¿viste? En el set. Y de pronto terminaba la escena, todos corrían y yo me quedaba sentado esperando. Claro. Dame un laburo para hacer algo. Claro, qué hago. Ahí empezó a escribir la peli. Sí, claro. Bueno, más o menos. Ajá. Pero sí, me gusta mucho más dirigir. Bien. Porno y helado que le ganó todos los premios a Casi Feliz, lo saben. Sí, vi Resquemore cuando se miraron. Sí, sí. No, que no, todos, boludo. Mi hija se reenojó. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, pero porque era la segunda de Casi Feliz. No, 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 ganaron todos. Bien. ¿Y Alan Zabal? Y yo lo que te conté tampoco me dejan hablar. ¿No lo podés contar? No, no nos dejan hablar. Bueno, va a ser una serie buenísima, me contó fuera de aire. Re linda. Re linda, re linda. Ya la hice, pero también. Pero es increíble que no se pueda contar. Ah, ya la grabaste, además. Ya la hice. Ah, mirá. No es increíble lo que se respeta, porque que te digan no hables, ok, pero es una convención. Una pregunta, ¿ya la cobraste? Ya la hicimos, ya la grabaste. Pero contá. Contá todo, ¿qué van a hacer? ¿Pediste la guita de vuelta? Bueno, es sobre una novela que escribió Casiari, muy linda. Ah, genial. Una historia que le pasó de verdad a él. Uy, verdad. Así que los que lo escucharon. Ah, ya sé cuál es. No, no, no es la que vos pensás. ¿No? ¿Otra? No. Yo le dije lo mismo. Le pasaron muchas cosas a Casiari. Es una que le pasó allá. No votó el público. Ah. No, no es esa. No es esa. La que votó el público la está haciendo... Barassi. Barassi. Barassi, claro. Conrada. Exacto. La Canelones. Canelones. Y ya está terminando. Esa no, esa no. Ya está grabada. Es otra que hicimos antes que en realidad no la hace Hernán con el mismo sistema que hicieron Canelones, sino que la hizo otra gente. ¿Cuántas series se hacen? No, buenísimo, ¿no? Mejor para todos. Mejor para todos. Bien. Muy bien. ¿Están viendo algo en particular que dicen, vi esto y me copó, me gustó? Yo vi The Bear hace poco. Que la vio todo el mundo. Está maravilla. Ah, yo Industri. ¿Ubican Industri en HBO? Está buenísima. Dos temporadas van y están para hacer la tercera. Bien. Y la del Padrino. ¿De Goffert? Ah, de Goffert. Está buena. Está buena. Muy buena. Muy bien. Bueno, entonces invitamos a todos. A mí me dijeron que no digamos más. Vayan la primera semana. No. Que da mucha tristeza. Sí, da mucha tristeza. Estoy de acuerdo. Apoyen. Claro. Vayan cuando quieran. Natalí Cavirón siempre me dice lo mismo. No digas eso. Es muy triste. Que la gente la vaya a ver porque es muy triste. Es una película. Claro. Yo la vi hoy. La verdad, la película está buenísima. Además que la historia es linda. Actúan del carajo. Y yo sé que a veces parece como medio snob decirlo, pero el arte es hermoso la película. Verla es linda y en pantalla. Así que... Muy estética. Es el método tangalanga. Sí. Un amigo me dijo, linda comedia estética se mandaba. Claro, es eso. Tierna, linda. Es tierna, tierna. Es tierna, tierna. Sí, de hecho, eso es llamativo, ¿no? Como que te emocionás mucho. Yo cada vez que la vi dos veces en el Festival de Mar del Plata, lloré dos veces cada función. Ayer lloré de nuevo. Y uno no espera pasar por tantos estados en la peli de tangalanga. Claro, no esperás eso. Esperás reírte y ya. No, es como muy completa. Yo esperaba otra cosa, pero no lo digo mal. Al contrario, me sorprendió para bien. No es que esperaba algo malo, pero no esperaba algo así. Entiendo, perfectamente. Está buenísimo. Bueno, así que vayamos todos a los cines, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y los esperamos siempre por acá. Dale, gracias. Martín Pirojansky, Alan Zabak, en Vuelta y Media. Gracias. I need to be myself. I can't be no one else. I'm feeling supersonic. Give me tin and tonic. You can have it all, but how much do you want it? Make me laugh. Give me your autograph. Can I ride with you in your BMW? You can sail with me and my air or submarine. You need to find out. No one's gonna tell you what I'm on about. You need to find a way for what you want to say. But before tomorrow, he's my friend said to take you home. He sits in a car around at home. He sits under a waterfall. Nobody can see him. Nobody can ever hear him call. Nobody can ever hear him call. You need to be yourself. You can't be no one else. I know a girl called Elsa. She's into out of the seltzer. She sniffs it through a cane on a supersonic drain. And she makes me laugh. I got her on a prop. She done it with the doctor on a helicopter. She's sniffing in a tissue. Selling every issue when she finds. No one's gonna tell her what I'm on about. You need to find a way for what you want to say. But before tomorrow, he's my friend said to take you home. He sits in a car around at home. He sits in a car around at home. He lives under a waterfall. Nobody can see him. Nobody can ever hear him call. Nobody can ever hear him call. I'm not going to be your friend. Don't think I know. Nobody can ever hear him call. I love you call. I'm not going to be your friend. おい, you're right. I'm not going to be your friend. I'm not going to be your friend. Los amigos de Guido Coralo, Oasis, para abrir la tercera hora de vuelta y media con Supersonic. Señoras y señores, aquellos que estén ahora en YouTube, que estén en KZO, que estén en Twitch, o que nos vean grabados en algún momento. Total normalidad. Total normalidad. Verán una Julieta Luciana y un Pablo Daniel. Listos. Listos. Listos para tirarse a la pileta, adentro de un salvavidas gigante y hermoso, Julieta tiene uno con motivos de frutillas. Frambuesas. Frambuesas, perdón. Y Pablo de limones. Lo mejor que le puede pasar a un descendiente de Thanos es estar rodeado de limones. Limón, milanesa, limón. Soda, limón, a cualquier cosa. Alijo, limón. Limón. Muy bien. Y vos te podés ganar esto salvavidas. ¿En serio? Pero esto me lo llevo yo. No, no, ustedes conocen a alguien del programa, así que no pueden. Pero este ya está usado. Claro. No, igual, igual. Querés divertirte, pasarla bien durante todo el verano, junto a tu familia, junto a tus amigos. Bestway es la mejor opción. Es la empresa líder en diversión al aire libre con productos como piletas, inflables, juegos para los más pequeños y para toda la familia. Una calidad insuperable. Probá toda la gama de productos Bestway. Ah, quiero ver qué tienen. ¿Entran a ver qué tienen? Sí. Quiero ver qué más tienen. ¿Qué más? Tienen piletas, tienen salvavidas. Sí. Bracitos deben tener. Y alitas. Alitas. Barrenador. Pará, colchonetas inflables. Todo eso. Esa es linda, la que entra un vasito ahí, te pusiste la soda con limón. Y escuchá esto, en nuestra cuenta de Instagram, en arroba vuelta y media, ok, sorteo por una pileta para disfrutar del verano. Bueno, se sortea, todos los que entran, arroba vuelta y media, ok, ahí van a poder ganarse, guarda jirafa, yo rompí una tienda. Termina mal, termina mal, termina mal. Sí, van a poder ganar una pileta, es un premiazo, un premiazo. Quiero. Entren ahora, arroba vuelta y media, ok, tienen jacuzzi inflable también. ¿Cómo es un jacuzzi inflable? No lo sé, pero lo tienen. Claro, metete en la página y no me voy a dejar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ya me meto al sorteo. Vuelta y media, un miércoles normal. Aunque falten los días, te juro que vas a llegar. ¡Hey! Suena. Urbana Play. 104.3. Desde Buenos Aires. Somos la radio que ves. Si tuvieras 50.000 pesos para usar en Carrefour, ¿qué comprarías? Esta es tu oportunidad. Club Movistar te invita a participar por una orden de compra y llenar el changuito con todo. Entra a club.movistar.com.ar. Respondé la consigna y ya estás participando. No pierdas tu chance. Con Movistar. Con todo. Promoción válida del 1 del 12 del 2022 hasta el 1 del 1 del 2023 inclusive. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno. Y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia tu motor anda mejor. Pasó en Urbana Play 104.3 Todo pasa. Le damos la bienvenida a Juanchi Barreiro. Con esa cabeza que tenés también de productor y la curiosidad que tiene. ¿Qué tiene más valor? ¿Descubrir una canción que estaba escondida hace mil años o descubrir un artista nuevo que tiene algo para ofrecer? Es más caricia para el orgullo descubrir algo nuevo y que sea un éxito. Desde el tercer cordón la llevas al obelisco. Como anda de turistas, química. Un demo del tucán, del cantante, que estaba jugando con el teclado y abrió. Y yo encontré la frase, química entre los dos y el tu-tu-tu-tu-tu-no. Y dije, no chicos, esto lo tenemos que llevar al obelisco. Con ustedes, ¿qué estuvo a punto de quedar afuera? Waiting. No, waiting. Waiting, ¿no? No sé, pero al principio. Waiting no lo puedo creer. Creer, creer, creer. I am waiting for your love. Missing faces in my room. Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes. 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Hola, amiga. Ya estoy en Tom. Nos encontramos en la terraza para almorzar. Llegando. Espérame que después de comprarme el vestido, aprovecho a pasar por el banco. Si después nos quedamos escuchando música, va a tocar una banda que me encanta. Tortugas Open Mall tiene de todo. En un mismo lugar, encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Vivitom. Llévate mucho más para contar. Cuando elegís ayudín, te llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2 de tus superficies. Llevas mucho más cuando elegís ayudín. Llevas la lavandina número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Base Nielsen IQ Retail Index Lavandinas a marzo 2022. Baterías Williard. La batería más vendida en Argentina. Williard. Su próxima batería. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un All Inclusive? Viaja con tu familia a un Dreams Resorts & Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenté una escapada perfecta para vos y tu familia. Visita dreamsresorts.com o consulta a tu agencia de viajes. Fábregas más Sanjiao. Sanjiao más Fábregas. Es más comedia. Fábregas más Sanjiao. Hablo Fábregas y Fernando Sanjiao se vuelven a juntar en un nuevo show. Fábregas más Sanjiao. Viernes y sábados en el Paseo de la Plaza. Entradas por PlateaNet. Sanjiao más Fábregas. Fábregas más Sanjiao. Más comedia. Llega el calor y todo lo que necesitas está en Rex. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. En Grupo A2 pensamos, diseñamos y producimos el equipamiento para tu oficina. Escritorios, mesas, sillas, sillones, panelería y muebles de guardado. Llámanos al 41383000. www.grupoa2.com En Instagram somos arroba grupoa2.arg Grupo A2. Equipamiento para espacios de trabajo. Nini, Nini. ¿Aún no pudiste ahorrar en grande? No olvides este nombre. Nini. ¿Qué? ¿Cómo? Recordé este nombre. Ni, ni, Nini. Vení a Nini. Te esperamos para ahorrar en grande con la mejor variedad todos los días. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Acceso Oeste y Camino del Buen Aire. Abierto de lunes a sábados de 6 a 21 horas y domingos de 10 a 20 horas. Te escuchamos. Whatsapp. 11 68 61 104 3. Urbana Play. Somos la radio que ves. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Acá. Mire. Vuelta y media. Acá. Acá. Hola. ¿Cómo te va? ¿Te hablo de encuestas Esnaola? Ah, es otra grabación. No, no. No, estamos en vivo, ¿eh? Ah, eso es un ser humano. ¿Sabés que yo me hacían muchas encuestas de estas? Son cinco minutos. Porque estoy apurada, de verdad. Que soy nuevo, ¿viste? No, bueno, te voy a dar una mano. Y es nada, es nada. Preguntame, pregúntame. Listo. ¿Me podés decir tu nombre, por favor? Frickgills. Sí. O Cosme. Frickgills o Cosme. Perfecto. Vamos, ¿encuesta Esnaola tiene que ver con los proyectos para 2023? Perfecto. Bueno, ¿tenés algún proyecto para 2023? Bueno, varios. ¿Te doy opciones? Ah, sí. Sí, ¿tengo proyectos? No, no tengo proyectos, no sé. Uh, mirá lo que me venís a preguntar. Recién empieza el año, qué sé yo. Tengo proyectos de hace cuatro años para este año, no tengo idea de qué va a ser de mí este año. Me importa un huevo, un ovario este 2023. El único proyecto que tengo es descansar. Quiero dejar de usar el celular. La verdad, usar más el celular, me encanta. Abrirme una cuenta de TikTok, cerrarme una cuenta de TikTok. No sé lo que es TikTok. Armar el club de fans de Walter Samuel, inventar una canción para la escaloneta, jugar en primera, ganar un mundial, ganarme algo en el Sinoca, que es casino, dejar de ser virgen. Sí, tengo algunos proyectos. ¿Crees que este año va a ser mejor que el 2022? ¿Para qué opciones? Ah, hay opciones. Sí, va a ser mucho mejor, por supuesto. Soy optimista, no soy pesimista, ni en pedo. ¿Qué va a ser mejor si fuimos campeones del mundo en el 2022? Por supuesto, porque si fuimos campeones del mundo nada puede salir mal. El año pasado fue una poronga, el año pasado me chorearon, el año pasado me gané el 15, 15, 16, este año la voy a romper, este año me voy a romper, este año va a ser mejor porque ahora tengo pareja, este año va a ser mejor porque ahora tengo pareja, este año ni sé, qué sé yo, porque vivo de gira, loca. ¿Qué? ¿Ya es año nuevo? No te puedo creer. ¿Cómo era la pregunta? Vamos a la próxima pregunta, si tuviese que elegir una palabra para definir lo que fue su 2022, ¿cuál sería? Para que te dé opciones, genial, buenísimo, malísimo, verga, óptimo, falopa, amistad, trabajo, Barassi, workaholic, alcaholic, Mimiar Du, borrachín, gatero, campeón, muchacho, Leonel, Mbappé. Mimiar Du. Última, ¿qué cosa prometió que iba a ser? Pero seguro no hace nada porque es su vida. ¿Para que te dé opciones? Prometí que voy a empezar el gimnasio, voy a estudiar inglés, voy a estudiar francés, voy a estudiar portugués, voy a estudiar polaco, voy a estudiar alemán, hacer yoga, hacer esa yoga que te levantabas todo tu cuerpo con un ovario, comprar un auto, comprar una casa, debutar en primera, ah, re, casi no tengo 40 años, no voy a poder, comprar dólares al oficial, dejar de ser monotributista, estudiar programación, ¿qué voy a estudiar programación? No sé, ni prender la tele, jugar con mis hijos, tener hijos, no tener hijos, jugar más con mis viejos, jugar con mis abuelos, ah, no, es cierto que murieron todos, entrar a la casa de gran hermano, salir de la casa de gran hermano, mirar gran hermano, mirar el hotel de los famosos, ir a comer con el chino Leunis, ir a comer con Pampita. Estudiar programación. ¿Podemos hacer la encuesta de nuevo porque no me grabó nada? No, 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 lo siento mucho, ya sé que soy nuevo, pero tampoco sea tan gil, digamos, puse FFW, igual. ¡Gracias! 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 de la tarde en la República Argentina me pasa algo cada vez que entro a Twitter últimamente, sobre todo cuando entro a la noche todo el mundo está hablando de Gran Hermano no veo Gran Hermano no me hago el superior, ni el superado, ni nada porque viste mucho a los otros si, la vida, no sé, qué sé yo me fui al Mundial ya estaban ahí, cuando fuimos, es una locura piensen en todo lo que hicimos entraron antes del Mundial me acuerdo que Martín Reich fue a ver partidos con ellos claro, relataba comentaba los partidos, el flaco Reich y bueno y veo ahora Twitter y digo FOMO FOMO, o por lo menos quisiera entender de qué están hablando quiénes son los personajes quién es Tora yo siempre pienso Tora pero es Tora la Tora, de toro, en lugar de la vaca la Tora un día me escribieron, me pusieron Alfa habló mal de vos y bien de Dalia quise buscar el video, no lo encontré sí y otros nombres pero te dan ganas de saber me dan ganas de saber estamos comunicados con Federico Bongiorno ay, qué espectacular todavía no está Federico Bongiorno Federico Buendía Buongiorno Bongiorno se cree Buongiorno qué lindo es un hombre que más sabe de Gran Hermano de esta edición o de la historia de Gran Hermano se lo vamos a preguntar bien tiene 22 años 22 años menor de 30 y de 23 o sea o sea que en las primeras emisiones era un niñe o no había nacido la primera no, no la primera edición ah, sí 2001 por ahí puede ser ah, entonces ojo con decir boludes estudia tiene dos trabajos sí hace resúmenes de Gran Hermano en Twitter su contador de seguidores pasó de 3200 seguidores a superar los 115 mil muy bien buongiorno hace bien su trabajo y acá dice bueno tengo unas declaraciones ahora cuando lo tengamos al aire vamos a hablar con con Federico Bongiorno Federico Buendía Bongiorno pero pésima línea Bongiorno si Bongiorno malo teléfono si no está la nota sería el el primer fracaso 2023 el primer fracaso 2023 porque vos ves los hashtags y decís uy, qué pasó no conocés no sabés qué es lo que está pasando y viene de Gran Hermano sería el primer fracaso del 2023 ¿qué fracaso? esto anunciar una nota y que no esté al aire le extrañan con todo respeto a Bongiorno no estamos sacando a Messi con el bus se nos cayó Messi nadie es Messi solo Messi es Messi solo Messi es Messi ni los familiares de Messi son Messi son los familiares de Messi ojo con llamar a Buonanote también si no sale Buonanote sabés que hay otro Buonanote ahora no un chico de Central que la rompe que creo que ya lo vendieron pero entendiste por qué te lo dije eh, no ah, Buonanote sos genial no, no no te hagas problema sos genial sos un genio Federico Bongiorno Julieta, Pablo y Sebastián te saludamos tres nombres ochentosos ¿cómo te va? hola, ¿qué tal? ¿me escuchan? excelente te escuchamos excelente valió la pena casi este semifracaso ¿es verdad que estás en un crucero Federico? sí, estoy en un barco en este preciso momento así que no tenía mucha confianza en mi wifi pero bueno me alegro que se me escuche bien excelente ¿dónde están esas aguas ahora? ¿de dónde a dónde estás yendo Fede? y ahora estamos bueno, yo salí de Buenos Aires estamos yendo a Ilavela en Brasil después pasamos por Punta del Este y volvemos a Buenos Aires en una semanita más o menos ¿te mareás Fede o no? no, no por ahora no vamos a ver si se mueve un poco más en qué situación estoy pero vamos bien a mí me marea solo escuchar que estás en un crucero ¿ves el mar en el camarote? desde el camarote no pero recién vengo de ahí total, viste son unos pasos y yo salgo a las buenas vistas ¿pero tu camarote tiene ventanita o nada? no no, no completamente encerrado cuartito chiquito claro se va más pasaje más barato se está mareando Seba chicos agarra el contágelo ¿y estás solo en el camarote? chicos, el dólar y llegué camarote y estás solo estoy con mi mamá vinimos juntos así que bien eso me marea más que el mar sí, también solo en un cuarto con Norma sí, claro en un cuarto chiquito con Norma me marea más que el mar el último tuit de Fede dice buena onda, buena onda en el crucero aparte de la mamá tiene 22 años claro con respeto ¿cuántos años tiene tu mamá Fede? mi mamá 51 wow ¿cuántos años? ese partido ¿qué? ¿cómo ese juego? de titular lo juega claro en el crucero escribió Fede en un tuit en el crucero en un concurso de Masterchef que primero tenés una trivia y si acertás todo subís a cocinar y mi mamá participó y ganó ganó ¿y qué ganó? subió a cocinar no, te hace laburar y me dieron fue medio raro sí, olvídate le regalaron bueno, el delantal el gorro así de Masterchef una mochila estuvo lindo ahí le dijeron algo que yo no entendí muy bien un camarote comentario que es como entre todos los ganadores del MSC como que uno de ellos va a tener una aparición en el Masterchef medio raro esa parte puede ser pero bueno ya viste firmó qué sé yo pero como vos decís como vos decís familia totalmente atravesada por los realities contanos contanos de tu fanatismo por Gran Hermano bonjour si, te cuento bueno, mirá es esto yo nací en el año 2000 y mi mamá siempre fue muy fan de los realities entonces un poco crecí viendo eso siempre me gustó muchísimo vi o sea vi todos tengo conciencia especialmente del de Christian en un en adelante porque ella tenía 10, 11 años entonces un poco más me daba pero lo que pasa es que cuando tengo 14 cuando cumplo más o menos 14 arranqué a mirarlos de afuera miré el de Estados Unidos de Canadá de Australia de Reino Unido de Mases y bueno me obsesioné digamos soy muy fan de los realities pero en especial de Gran Hermano y este es el primer Gran Amano que yo veo de hecho siendo mayor de edad y bueno acá estamos digamos le pude transmitir esa obsesión a la gente Fede más allá de que sea el primero de mayor de edad ¿sentís que pasa algo distinto en este? ¿que le va tan bien? sí, totalmente o sea creo que es especial que haya pasado tanto tiempo obviamente eso renueva un montón el interés pero creo que hay muchísima gente joven muy involucrada y eso gracias a las redes también noto mucho como yo tengo mucha presencia en redes con Gran Hermano hay mucha gente que me dice esto de mi edad digamos que no se hubiera enganchado Gran Hermano porque no mira la televisión pero a través de las redes y a través de su interés y ahora está mirando el programa mirá este yo no lo sigo Fede en particular pero cuando entro a Twitter y te veo a vos y veo a la gente comentando me dan ganas de saber un poco si nos tuvieras que dar claro pasa mucho eso claro una clase básica de este Gran Hermano ¿nos explicás cuáles son los personajes así más importantes y los conflictos? sí, por supuesto bueno creo que hoy el personaje dominante de la atención para bien y para mal es Alfa que es un hombre de 60 años llama muchísimo la atención por ese motivo digamos por la edad y por todo lo que pasa que genera estos amores y estos odios porque por momentos es gracioso y por momentos ha tirado comentarios que quizás son un poco más problemáticos y eso genera mucha atención adentro y afuera de la casa pero creo que es sano para el real en la diversidad pero hizo comentarios así homofóbicos racistas puede ser o no ha tenido comentarios de esa índole especialmente quizás bueno ha hecho comentarios sobre los homosexuales y demás nunca se yo personalmente no los percibo con malicia pero es verdad que bueno generan tensión por obvios motivos muchos comentarios gordofóbicos y bueno eso lo tienen todos pero bueno Alfa es como el personaje que más concentra todos esos comentarios y se genera este debate de si es por la edad si no es por la edad si se lo puede justificar si no Buongiorno pero Alfa no lo tengo tan presente pero flaco no es y bueno es un señor grande pero hay está Ariel en la casa que entró hace poquito porque hubo nuevos ingresos a la casa y es una persona con sobrepeso y bueno como él tiene una pica con Ariel lo tira por ese lado por el lado de la ballena liberan a Will y demás que modé ¿no? si anoche una pareja hizo el amor Fede y se dice ¿viste? pero pasa esto de que piden muchas veces ellos ahora gran hermano hace un par de años como hubo una situación de violación en España dentro de la casa de gran hermano ahora gran hermano les pide el consentimiento entonces tienen que levantar los pulgares frente a la cámara para asegurarse de que haya consentimiento y bueno muchas veces levantan los pulgares se les pide que lo hagan y lo hacen únicamente para que gran hermano no lo joda mientras está haciendo sus cosas pero uno nunca sabe si hay relaciones o no porque Telefe se cuida muchísimo por ese lado de no mostrar unas cámaras y demás bien ¿y cuál es el conflicto de este gran hermano que más te atrae a vos? bueno a mí lo que pasa con Alfa me parece súper interesante como te digo por lo que genera afuera y esta dicotomía no sé si necesariamente un conflicto pero tenemos también a Julieta en esta casa que es una chica de 21 años que cumple con un poco este estereotipo de milipili que toda la gente la tenía o la tiene mucha gente también todavía como la rubia hueca porque es bailarina y demás y me parece que se ha ganado el corazón de los televidentes y eso es muy interesante también bueno también lo que pasó con Tiago que Tiago es un chico humilde sí es un chico humilde y viste que en los realities en Argentina sí en los realities en Argentina generan estas historias de bueno es complicadas y demás generalmente generan mucha pasión y la gente empatiza mucho y no pasó eso con Tiago digamos Tiago vive 19 años mucha gente lo tituló como un mal educado por varias situaciones él tenía con Daniela que era su novia bueno es todavía su especie de pareja aunque él se fue el domingo tenía relaciones frente a otras personas tuvo algunos comentarios también medio negativos contra Alfa y demás y eso fue generando que la gente no se lo banque y finalmente Tiago cae por primera vez esta semana en placa quedó nominado y se fue de la casa y bueno eso demuestra que fue la excepción digamos que generalmente la gente empatiza más con estos personajes y Tiago no fue el caso bien y te dan ganas de trabajar en Gran Hermano ¿te gustaría hacer algo? sí obvio yo la verdad que el reality me encanta me encantan todos los realities ahora que estoy con esto me metí un poco más en los medios me invitaron a algunos programas y demás y ver la televisión adentro es muy apasionante y sí obvio me encantaría tengo muchísimas ideas porque como te digo sigo el programa desde hace mil años y he visto cómo se hacen las cosas en otros países y me parece que hay muchísimo para implementar ¿y qué le cambiarías a este Gran Hermano por ejemplo? o le sumaría yo te voy a ser sincero a mí en general no me gusta mucho que en Gran Hermano y esto es muy loco quizás porque sé que acá fue toda la vida así y sé que no va a cambiar pero a mí no me gusta mucho que la gente vote en Estados Unidos y en Canadá digamos ellos se nominan ellos se eliminan y es un juego mucho más concentrado en la estrategia por ese motivo porque empieza y termina con lo que pasa dentro de la casa acá muchos de ellos se tienen que cuidar y demás porque saben que al fin y al cabo decide la gente y está bueno cuando decide la gente y vos estás de acuerdo pero cuando hay como esta disonancia es un poco un bajón yo prefiero que ellos se maten entre ellos y de última si gana uno que no me gusta digo bueno al menos fue por mérito de él o de sus compañeros no de la gente ¿es gratis votar? acá no en otros países a veces sí en Brasil por ejemplo es gratis acá tenés que pagar creo que 50 pesos por eso se vota claro sí, claro entiendo y qué loco que tenés 22 años y mirás televisión y mirás un programa sí, me encanta la televisión y creo que de todos modos los jóvenes sí se pueden acercar muchísimo a la televisión pero también tiene que haber contenido que bueno que nos interpele y creo que gran hermano es el caso así que está muy bueno eso me encanta que la gente de mi edad se involucre un poco más porque hay un montón de televisión de calidad para nosotros también bien bueno Fede que siga bien el viaje en ese crucero hay una pastilla que es de la mamine que va a contra no le podés decir eso tenés razón compró mi mamá ah compró mamá claro la mamá de mi edad compró bien bueno abrazo grande gracias Fede gracias por todo me encanta me encanta haber estado acá por favor Federico Bongiorno tiene 22 años muy conocido en las redes conocedor de gran hermano y nos enseñó un poquito de qué se trata todo esto 7 y media de la tarde en la República Argentina a un mes de haber ganado el Mundial te hablamos hasta las 8 de la noche en vivo y en directo desde Urbana Play para todo el mundo un mes de haber ganado un mes de haber ganado ¡Gracias! 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 Todos tenemos un motor interno, esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. ¿Quién iba a decir años atrás que podía estar con los pies en la pile, mandando un informe desde el celu nuevo y revolviendo la limonada a la vez? La pucha, todo lo que avanzó en la sociedad. Este verano, vení a Musimundo y disfrutaron de punta a punta. Más descuentos y cuotas para que tengas menos de qué preocuparte. Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com. El sonido del verano está en Urbana Play. Sentí otro aire. Urbana Play Pinamar. 105.5. Urbana Play Mar del Plata. 102.1. Este verano nos vemos en la playa. Nos ves, nos escuchás. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todas partes. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, 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 que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Yerba Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. ¿Conocés la mejor dupla? Somos una pizzería ubicada en el barrio de Belgrano. Y nos destacamos en nuestras increíbles pizzas con borde relleno. También tenemos una gran variedad de milanesas XXL que comen hasta cuatro personas. Venite con amigos a la mejor dupla y no te lo pierdas. Te esperamos en Arcos 2100 Belgrano. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país. En el interior del interior. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca. En una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Destacate. Marca la diferencia en la producción de tu evento con Valmedia. DJs profesionales. Pantallas LED. Consolas de juegos y sonido. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Que tu evento no sea uno más. Hacelo único. Más info en valmedia.com.ar Alquilar con confianza y con seguridad. Es mucho más fácil si tenés OGAX. OGAX. Garantías de alquiler. Este verano en la Cardeus combatí el calor con descuentos que refrescan del 30, 40 y hasta 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus. Tradición de calidad. Undici Restaurante. Un clásico de barracas. Te esperamos para degustar nuestra super parrillada, las pastas y pizzas Fato en casa. El sabroso risotto y la pizca del día. Undici. En la esquina de Montes de Oca y Martín García. Contamos con amplia zona de delivery. Seguinos en Instagram. Arroba torna guión bajo Undici. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Vamos a decirle que no venga y ya vamos a dormir. Mira, yo quiero seguir con este modo campeones del mundo, relajada, festejar con mi hermano. Si no llegó hasta ahora, no va a venir. Seguro está de jodas. Yo le dije que había macarrons y me dijo que venía. Uy, la puta. Abríle vos con una sonrisa oreja a oreja. Es mi hermano y yo no quiero... Pero es tarde, vos sabés que es tarde. Es un cafecito, dos macarrones y se va, dale. ¡Dale! ¡Hola! ¿Cómo andás? Pensaba que no íbamos a venir. No, perdón. Como traje el Morphe y traje el Novi. Ah, me estás jodiendo. Por primera vez trajiste comida y... ¿Qué primera vez? No, para sacar el mantel y los cubiertos de fiesta traje comida. Traje cubiertos, ¿qué cubiertos? Trajiste los cubiertos y traje mantel. Dale. ¿Vos sos feliz? ¿Qué? ¿A mis hermanos? ¿A mis hermanos? Porque vos para mí no sos un cuñado, sos un hermano. Qué raro, unos de vellita me decís gordo. No importa. ¿Querés un vasito de soda? Perdón que llegué tarde, pero que pasé a buscar la comida, el vino, el mantel, los cubiertos. No, yo le decía a tu hermana que si bien es tardísimo, está buenísimo que haya venido, aunque es re tarde. Bueno, bueno. Pero trajiste... No puedo creer... ¿Y el vino está bueno? El vino está buenísimo, ¿no? Buenísimo. Sí, bueno. Te lo agradezco, pará. Acá tengo en esta... Tiene pasta, carne, pescado, ¿qué quieren? ¡Ay, no te lo esperabas! ¡Ah, me estás jodiendo! No, no te lo esperabas. ¿Vos qué querés? Carne. Carne. Pescado. Y yo pasta, dale. Uno de cada uno, dale. ¡Ah, che! Bueno, pará. Ayúdame con el mantel. Ahí está. ¡Ay, qué vino este! ¿Dónde lo compraste? Che, si es así, vení más seguido, ¿no? Ah, sabía que te iba a gustar. Sí. Bueno, ¿quién abre el vino? Eh, yo, yo de corcho, dale. Bueno, bancá que te saco una foto. Sí. Pará, no lo abras, ¿eh? Ah. No lo abras, que voy a hacer un reel. Ah, porque está influenciando. Claro, y mientras voy hablando. Sacálo bien, no rompas el corcho, ¿eh? Porque si no, no puede... Acá tengo a mi cuñado abriendo... ¿Qué tengo que hacer? Sí, abrilo bien. Pará, no hablas, no digas que tengo... No, poné una musiquita después. Una musiquita. Una musiquita. Lo digas, igual no hables. ¿Y qué hago? Tratá de no mirar a cámara. Hacé que lo abrís, pero no lo abras. ¿Eh? Hacé la de mano. Hacé que lo abrís, claro. Mostré la etiqueta y volví. Claro, claro. Y sonrí. Acá está mi cuñado. Vino Sanguinetti, los mejores vinos. ¿Te gusta el cuñado del vino? Decí, me encanta. Ah, ¿puedo hablar? Eso es calo, ¿eh? Sí. Eso es calo en blanco y negro. No, yo me quedo como un boludo. ¿Te gusta el vino? ¿Para dónde es esto? ¿Te gusta el vino? Me encanta. Dámelo, dámelo, dámelo. Tomá, sí. ¿Lo abrís vos? ¿Eh? Sí, lo abrís vos o lo corcho yo. ¿Vos querías carne? Carne. Carne. Sí. Pescado. Pasta, dale. Bueno. El vino que lo abres. ¿Querés que te ayude a presentarlo? ¿Lo ponemos en la mesa? Hermana, ¿hacés como que vas a cortar el pescado? Estoy. Ahí está. ¿Sonrisa, cámara? ¿Sonrisa? ¿Qué es esto? Ahí va, perfecto. Bien. ¿Está? Parece que a mi hermana le gustó la cena, ¿eh? No entiendo qué es una película. Bien, pasame el plato, pasamelo ahora. Bueno, ¿y vos? La carne. La carne. Dale. ¿Está buena la carne, cuña? ¿Qué estamos haciendo? Contestame. ¿Está buena la carne? Pará que ahí me dé la luz. Ahí. ¿Está buena la carne? Sí, está buenísima. Bien, le gustó. Ay, qué hermosa, ¿eh? Bueno, frigorífico Morifoti. El mejor frigorífico, la mejor carne. Ahí está. ¿De qué estamos hablando? Está laburando. Estoy laburando. ¿De qué? Si viene para el cafecito. Ya nosotros ya comemos, le dije. Así que... Te he cagado de hambre. Ahora que guardo todo. No, dejáme que no comí todavía. No, no, es un canje esto. Es un chivo. Y pero... Chivo. ¿Y qué? ¿No vamos a comer? ¿Eh? ¿No vamos a comer? Es tarde para comer. ¿Y el vino? ¿Eh? De acuerdo, después tenés que tener dos horas antes de todo. ¿Qué te dijo la gastroentería? ¿Vos me estás usando para un chivo? ¿Vos me estás usando para un canje? Como es una familia, dale. ¿Qué familia? ¿Quiero comer? Dame el vino. ¿Abrí el vino? ¿Abrí el vino? ¿Abrí un cafecito, hermano? ¿Abrí un cafecito? Dale. ¿Te filmo? Agradecele. ¿Sabés qué? A Biondini. Poné, poné. Gracias a Biondini por este café. Te ponés todo rojo. Pero dame de comer. ¿Qué me estás usando? No puedes cenar hasta ahora. Sí, qué mal humor. No puedes cenar hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando me echaron como un perro de X4 ¿Quién se solidarizó? Y se fueron todos con vos Nadie Ahí empieza la falacia Sorry, no pro Cuando vos empezaste a hacer aire con Seba ¿Lo conocías? ¿Lo conocías ya famoso? No, porque yo había sido asistente De producción primero ¿Lo querías? ¿Lo admirabas o te parecía un boludo? No, nada, ninguna de Te dio un aspecto enorme No, 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 nos divertíamos Fuera de aire con todo el equipo Hablando giladas, haciendo sketch ¿No te aburrías haciendo radio? ¿Te divertías afuera del aire? Porque cuando entraba al aire era medio un boludo No, a mí me divertía siempre, Julita ¿Cuando era asistente de producción también? Sí, también ¿Y por qué tardaste? Era mucho más chica que mi sobrino ahora Claro, mucho más chica Bueno, 3, 4 años ¿Cuánto tiene tu sobrino? ¿36? 23, y esta tenía 19 Qué grande que está Entonces yo tengo un montón Un montón, un montón Bueno, pará, pero volvamos El año que viene cumplí 50 ¿Este año cumplí 50 o no? 2023 ¡No! Muchachos ¿Qué hacemos? Hola para tus 50 Yo pegarme un corchazo No, dale Si ustedes quieren venir, vienen ¿Qué dijo el Tartaglio ni nada de gerontofobia? No, no Hacé el amor abajo Claro, hacé el amor abajo Empieza la época Yo ya estoy desde el 2016 No te puedo creer 50 Vayamos peleando festejos Es fuerte porque Un poco en la La vida, ¿cuántas partes tiene? 3 o 4, más o menos Con suerte No, un montón más No, no, pero te digo De 0 a 20, de 0 No, tenés la primera infancia No, un montón se va Un montón se va Tenés la primera infancia Cuando no sos humano Te cagás encima Hasta los 6 Es hasta los 2 dura 2, 3 La niñez Después viene toda la niñez La infancia Por ahí que termina el séptimo grado A los 12 Después viene secundaria Angustia Angustia Gente que la pasa genial Nosotros fuimos el grupo de ¿Qué mierda es esto? A los 26 empezamos a ver Si esto es lo que me queda de vida No vale la pena A los 26 la empezamos a ver 24 Después viene la parte En la que No pretendo que se identifiquen conmigo En la que no sabes Si estudiar Si trabajar Para qué servicio Y nada Que para mí es una parte Muy importante de la vida No, no la tuve Hay gente que tiene vocación Yo ya sabía que quería esto A mí me dio lo mismo Yo estoy acá de pedo Yo no tenía vocación de nada Después viene la parte Más divertida de la vida Para mí Y cuando lo encontrás Cuando encontrás Ahí conocí a Pablo Ahí nos encontramos Entonces está relacionado Con esa parte Con la parte lúdica Y él ya va a cumplir 50 50 Fica que yo estoy Por cumplir 50 también Claro Igual me falta un año El año que viene Los cumplo yo Claro Es como cuando dice Está lloviendo en Córdoba Y si bueno Va a llover acá Va a llover acá Exactamente Para mí igual La lluvia de Córdoba No llega acá Pero está lloviendo en Rosario Te la cumplo un poquito más Y Rosario tampoco Poco llega acá Para que tenga eso La plata Está lloviendo en colegiales ¿Llorando dijiste? Está lloviendo en colegiales Va a llover acá Ahí sí Igual para mí Es una desproligida Que llueve en una parte De Capital Federal Y en otra no Es una ciudad muy grande Hay que hablar con Es una desproligida Para mí la red Ahí se tiene que poner Los pantalones Si quieres ser presidente Lluvia aparece General Paz Lluvia Pac Así Bueno Entonces ya no hay Aniversario no convencional Se nos fue el programa Y hablemosle a Majo Echeverría No, no Si quiere hacer aniversario Time Última tanda Vuelta y media Un miércoles normal Aunque falten los días Te juro que vas a llegar Hey Sorry, baby Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en Spotify Seguinos Y escuchanos Cuando y donde quieras Urbana Play 104.3 Todos tenemos un motor interno Esa voz que nos dice Anda Agarra el auto Y salí a la ruta Tu auto también Tiene un motor interno Y con Infinia Siempre rinde al máximo Porque es un combustible Inteligente Diseñado con una exclusiva Tecnología Para asegurarte La mejor performance Con Infinia Tu motor anda mejor Frutalizate este verano Con Maggio Pronto Disfrutalo en familia Y también con tus amigos Frutalizate en la playa Con Maggio Pronto Este verano Frutalizate con Maggio Pronto Fruta que se disfruta Y en verano Mucho más Pasó en Urbana Play 104.3 De acá en más Diego Lago Marcino Buen día ¿Qué tal? Corpo Médico Forense Hace más o menos 3000 autopsias por año Médicos desde Primerísima línea Gendarmería Hace una pericia Un informe Que es totalmente opuesto Y la justicia Lo toma como por válido Ahora Gendarmería Nacional Nunca más Hizo otra pericia Fue su ópera Prima y ahí quedaron Ahora esto debería ir A un juicio oral ¿No? Bueno justamente por eso No apelamos en 2017 El procesamiento Para ir a un juicio oral ¿Y qué pasa con el juicio oral? Y lo que pasa Es que está bastante Flojo de papeles La pericia de Gendarmería ¿Por qué no se hizo El juicio oral desde entonces? Bueno eso habría que Preguntar a la justicia ¿No? Pedimos la declaración Bajo juramento Un perito que Gendarmería Pone de referente Que dice Gendarmería se equivocó Lo dice públicamente De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes Seis a nueve Urbana Play ciento cuatro tres O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Un lugar Chapa Un momento Sunsets Un motivo Compartir la mejor música Sonora Music presenta Viernes 20 John Dickweed Viernes 27 Nick Warren Atardeceres exclusivos Capacidad limitada Verano 2023 Casa Pampa Playa Chapad Malal Argentina Este jueves 26 de enero No te pierdas El unipersonal De Malena Ginzburg En el paseo La plaza Yo solita ahí En el teatro No, no En el teatro no Yo solo en el escenario Ustedes ahí en la platea Porque si no Actuvo para el espejo Como cuando me besaba Cuando era chica Yo Transaba en el espejo O con mi mano Bueno No viene al caso Eso en todo caso Lo cuento en el show Malena Ginzburg En el paseo a la plaza Entradas en PlateaNet Hay churro Hay churro Hay choclo Hay alfajor Hay pirulines Hay pilcha Marisco Hay llanta Pata de rana Bichu Libro Hay coafer Hay rabo Hay mesa parado Hay descuento Nafta Hay estacionamiento Hay lugar Hay pelota Paleta Piluso de capión Hay pochoclo Cine Teatro Recitar Hay pochoclo Hay arena caliente Hay veneno Hay beneficio Hay cuenta de negrito Banco Provincia Ya viene It's Music Time By Miller Una hora con los temas del momento Para que cortes la rutina Disfruta de la mejor selección musical Con una Miller bien fría Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Este verano Todo lo que necesitas Está en Rex Jardín y aire libre Climatización Juguetes y más Encontra las mejores ofertas En SomosRex.com Y en nuestras sucursales ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Seguinos en Instagram y Twitter Arroba UrbanaPlayFM Somos UrbanaPlay 104.3 Auspiciar Clima Air Europa 7 de la tarde 58 minutos Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 26 grados Porcentaje de humedad Claro, te lo digo 69% Adiós Amplia tus horizontes Amplia tus horizontes en la nueva clase business De Air Europa Aviones más modernos y sustentables Asientos camas totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides Le agradecimos al Baquiano Sacuches Riquísimos Que podés encontrar en Villacrespo En Caballito En Almagro Y sobre todo visitarlos En su cuenta de Instagram Arroba Baquiano Almacén Gracias a Sushi Club Nos acompaña como siempre Con el Mejor Sushi Reinventando el Sushi En Instagram Sushi Club Guión bajo Ar para más info Su, su, su Ah 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 No como tú Ah 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 Y si escuchamos la del Mundial hoy No La de tres estrellas No, escuchemos Pará, la que dice Julián, Julián Esa, la del Mundial No, no, si No, mi amor Como aniversario La de Peniche Pero si ya salió esto Ya salió esto Ok El que imita a Vicentico Puedo imitar a Shakira también Estoy de acuerdo Y a Riquelme ¿Y a Riquelme? Y a Riquelme No, no, pero tiene Esto ya fácil Tiene flojo Esto es de Duki Faltan cien minutos Y ya no tengo voz La TKM que son Duki Duki y Bizarrap, no No, Bizarrap No, Tito y Mar Duki y Bizarrap Esta me gusta Esta no la conozco Esta la T y la M Para la selección Chao Hoy la subió Messi la subió Esa, Mayat Esa, Mayat Cuando hacemos silencio No está tan buena Si le hablamos arriba No, pero temazo Estamos escuchando Tampoco hay tanto Para decir en las letras Si, no traten de entender La locura No, ya cortemos con eso Se puede entender La última es ilegal Gracias a toda la gente Que trabaja en Urbana Play Gracias a Nacho Sosa Hugo Coralo Agus Ratti Tati Rose Pablo Fábregas Que les dice lo siguiente Eh, bueno Julieta, Luciana, Ping Mosquiteros Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y volveremos mañana A las 5 de la tarde El abrazo a la distancia Chao El programa de hoy Ha terminado